¡Cantemos al amor de los sabores! ¡Cantemos al Señor! ¡Dios está aquí! ¡Venid adoradores! ¡Adoremos a Cristo Redentor! ¿Qué tal queridos hermanos en el Señor Jesús? En esta oportunidad vamos a realizar nuestra lección divina correspondiente a este primer domingo de Adviento. Con el Adviento iniciamos un nuevo año litúrgico en el cual la Iglesia siempre está anhelante a la espera de este tiempo que nos invita el Señor a la espera, a estar vigilantes y a estar sobre todo preparados para su venida. Vamos a iniciar nuestra lección divina invocando a la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la fuerza del Espíritu Santo que nos ilumine para realizar nuestra lección del día de hoy. Ven Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo, el Jesucristo, que tu Palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Iniciemos pues nuestra lección divina. Muy bien queridos hermanos, ya que nos estamos adentrando a este momento en el cual vamos a tener a bien el poder reflexionar las lecturas que vamos a escuchar y que vamos a reflexionar este próximo domingo. Así que preparemos nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar la Palabra del Señor. Lectura del libro del profeta Isaías Visión de Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrados sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos instruya en sus caminos, y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la Palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Vamos a escuchar en este momento lo que nos dice la segunda lectura correspondiente a este domingo 27 de noviembre, primer domingo de Adviento. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora de que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, la sobra de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente, como hace en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras. Nada de lujurias ni desfrenos. Nada de pleitos ni envidias. Revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo, que Él cuidó de su cuerpo, no de ocasión a los malos deseos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora nos disponemos, queridos hermanos, a escuchar el Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se cansaba. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan, por cierto, que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, en el Señor. El Adviento es un tiempo de preparación con el que se da inicio a un nuevo año litúrgico, es decir, un año nuevo para la Santa Iglesia. El término Adviento proviene del latín Adventus, que significa venida, llegada. El tiempo de Adviento está dividido en cuatro domingos, empezando desde este 27 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Es bien interesante que con este tiempo la Iglesia nos invita a estar atentos, a estar despiertos, a estar vigilantes para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo litúrgico, la Iglesia es muy cuidadosa en cuanto a este caminar. Es por ello que hasta con la liturgia es bastante diferente y cuidadosa para poder demostrar, sobre todo, esa espera tan anhelada de nuestro Señor Jesucristo. En la liturgia podemos ver que en la vestidura del sacerdote ya se torna morado, que significa austeridad y penitencia. Es por ello que nos ayuda a nosotros, fieles todos, hijos de Dios, que seamos conscientes de la necesidad de la conversión, de estar listos, de estar preparados, ya que hay que avivar los corazones para la inmanente llegada del Señor. Es bien interesante también que hasta en las propias lecturas también hay un espacio y un momento especial para las lecturas. podríamos decir lecturas especiales para este tiempo y tenemos a bien el poder reflexionar y el poder leer al profeta Isaías en las primeras lecturas que vamos a escuchar, pero también otros pasajes proféticos del Antiguo Testamento, todas con referencia a la llegada del Mesías. El profeta Isaías, Juan el Bautista, María, son presentados por la Santa Iglesia como los grandes modelos para estar debidamente preparados para recibir al Señor. Pero también tenemos que saber algo, que el tiempo de Adviento está dividido en dos partes. desde el domingo 27 de noviembre, es decir, este primer domingo de Adviento hasta el 17 de diciembre es una etapa en la cual se marca la vida escatalógica del Señor. Es decir, tiene un carácter escatológico, es decir, la segunda venida del Salvador, es decir, el final de los tiempos. Y la segunda parte, desde el domingo 18 de diciembre, que es el cuarto domingo de Adviento hasta el 24 de diciembre, a estos días se les puede catalogar como la Semana Santa de la Navidad, como último tramo previo del nacimiento de Jesús. la Iglesia intensifica la preparación de los corazones orientados a la meditación del misterio de la encarnación, es decir, la irrupción de la segunda persona de la Santísima Trinidad en la historia de la salvación, en la historia de la Navidad. Es por ello, queridos hermanos, que con este año nuevo litúrgico, que es el ciclo A, el tiempo del Adviento, que significa advenimiento o preparación, llegada, nuestra pregunta es ¿a quién esperamos? Esperamos a Jesús en su segunda venida. Por eso, este tiempo es ponernos en una tensión dinámica de esta espera. Ustedes en sus casas, con sus matrimonios, en donde ustedes viven, hemos experimentado un sinfín de situaciones, un sinfín de acontecimientos, de esperar a alguien, de esperar a alguien, a un invitado, a un hijo nuestro, a nuestro esposo, a nuestra esposa, y lo esperamos con una gran ilusión, nos preparamos para recibirle en nuestra casa, con comida, con atenderle bien, con que nuestra casa esté limpia, esté ordenada, que todo esté en su lugar, sobre todo que esa persona que nos llega a visitar se lleve una bonita impresión, que se sienta en familia, que se sienta como que estuviera en su casa, ahora, queridos hermanos, estamos en un tiempo de espera, un tiempo de estar vigilantes, es por ello, que las lecturas, este tiempo de adviento, nos va a ir preparando, para recibir al Salvador, ahora, tenemos que ver cómo poderlo recibir de una mejor manera, tenemos que ir viendo, qué es lo que tenemos que ir eliminando, qué es lo que tenemos que ir fortaleciendo, qué es lo que tenemos que ir sobre todo equipando en nuestra casa, con nosotros mismos, para poderle recibir, es por ello que la iglesia tiene este tiempo tan especial de espera, tiene este tiempo por el cual nos tiene que invitar a todos a estar listos, a estar dispuestos a un cambio, a un cambio radical de vida, a un cambio en el cual no solamente sea en este tiempo de adviento y posteriormente la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor, sino que tiene que ser un cambio radical en nuestra vida, es por ello que hoy el Señor nos quiere invitar a ello, ahora estemos atentos para estar listos lo que el Señor nos quiere transmitir por medio de estos domingos, de estos días en el cual se va a intensificar este momento de encuentro con el Señor. Muy bien queridos hermanos para ir avanzando con nuestra lección divina, ahora viene el paso ¿qué dice el texto? ¿qué nos quiere decir hoy el Señor en este tiempo de adviento? ¿qué te quiere decir a ti ahí que nos ves, que nos sintonizas por medio de nuestra página de Facebook de Parroquia Santo Domingo de Guzmán Zona 1 de Misco? Este tiempo queridos hermanos es maravilloso y extraordinario porque aparte de que el Señor nos da unas instrucciones por medio de su santa palabra, por medio de lo que escuchamos, por medio de lo que vemos en la liturgia el color morado, lo que vemos en la corona de adviento que nos prepara, lo que escuchamos en la liturgia de la palabra, también es maravilloso como es de que paulatinamente vamos haciendo un camino, vamos haciendo un recorrer en la vida sin darnos cuenta que el Señor nos habla cada día, cada minuto, cada espacio, cada lugar y Él por medio de su amor y su infinita misericordia nos quiere ver bien, nos quiere ver en paz, nos quiere ver tranquilos, por eso es que poco a poco nos va ayudando para hacer un buen camino, este evangelio que hemos escuchado, que vamos a escuchar en este próximo domingo, nos exhorta a estar listos, nos exhorta a estar prevenidos, pues porque no sabemos el día que vendrá nuestro Señor, hermanos, cuando nos dicen este término velar, nos imaginamos estar velando a alguien que no cometa atrocidades, que no diga cosas que no tiene que decir, velar, por ejemplo, estar despiertos toda la noche, las personas que trabajan dicen, hoy me toca velar, es decir, trabajar de noche, estar despiertos, estar vigilantes hasta este trabajo, y no solamente significa tener los ojos materialmente abiertos, sino tener el corazón libre y orientado en la dirección correcta, es decir, después, dispuesto a dar y servir, eso es velar. Es bien interesante como es de que nuestro corazón tiene que estar libre, tiene que estar dispuesto a dar y entregar amor, no solamente tener nuestros ojitos abiertos, sino velar, es maravilloso saber de que este término de nuestro corazón, muchas veces nuestro corazón está cerrado, muchas veces nuestro corazón está contaminado, y no hay libertad, no hay espacio para que entren buenas cosas, y como no hay espacio, como ya no cabe absolutamente nada, ya está muy pesado, ya está muy corrompido, ya está saturado, no podemos estar vigilantes, ya no podemos estar vigilantes a quien en velar quien necesita de nuestro amor, quien necesita de nuestra disponibilidad, y sobre todo, como está tan lleno, ya no permite que tengamos esa conexión entre nuestro ser, entre nuestra vida, entre nuestro pensar, y sobre todo, con nuestro corazón, es decir, ya no le damos oportunidad a él para que obre y haga una conjugación entre nuestra mente y nuestro corazón, el sueño del que debemos despertar, está constituido por la indiferencia, por la vanidad, por la incapacidad de establecer relaciones verdaderamente humanas, por la incapacidad de hacer ese cargo de nuestro hermano aislado, abandonado y enfermo, tenemos que ir despertando, muchas veces hermanos, estamos adormitados, estamos dormidos, y no sabemos por qué rumbo ir, por dónde empezar, por dónde emprender un buen camino, estamos tan dormidos que no sabemos por qué camino ir, si ir de este lado o ir del otro, o ir en medio, el Señor nos invita a despertarnos de eso, de las vanidades, del egoísmo, despertarnos de la indiferencia, despertarnos sobre todo de nuestro egocentrismo, de nuestro pensar que solamente soy yo en la vida, solamente es mi dinero, solamente es mi capacidad, solamente es mi inteligencia, muchas veces estamos dormidos, entonces hermanos, si este tiempo de viento es para estar preparados, estar dispuestos, anhelantes en la espera del Señor, tenemos que estar despiertos, no dormidos, tenemos tenemos que abrir nuestro corazón, que se libere, que sobre todo vaya sacando esas cosas, que vaya haciendo espacio, y sobre todo mantenernos despiertos, es decir, que no vengan las cosas negativas, que no vengan las falsas ilusiones, a darnos sueños, que no tengan nada que ver con la voluntad del Padre, es por ello, queridos hermanos, que tenemos que estar despiertos, siempre, sobre todo, la espera del Señor, la venida de Jesús, debe traducirse, por tanto, un compromiso de vigilancia, es decir, tenemos que comprometernos con el Señor, y con nosotros mismos, estar listos, tener la capacidad de tener vigilancia, sobre todo, con las gracias que Dios nos da, siempre debemos de pensar de que el estar vigilantes es estar sobre todo abiertos de mente y corazón al Señor, por ello, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la capacidad, el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento, para el poder hacer un buen camino de espera, un buen camino de conversión, un buen camino en el cual tengamos ese encuentro con Él, ¿para qué? para así, como decíamos al inicio, de recibir a un invitado en nuestra casa, recibirlo con cuetes, con bombas, con tamalitos, con ponche, con una agua gaseosa, con chocolate caliente, con un pastel, así como nos ilusionamos cuando llega alguien que queremos mucho, que valoramos mucho, que respetamos mucho, preparémonos pues, para recibir al Señor, y como lo vamos a recibir, aparte de estas cosas que son maravillosas y extraordinarias, pero también recibámoslo con nuestro corazón limpio, con nuestra alma limpia, con nuestra mente limpia, recibámoslo a Él de una mejor manera, demos sobre todo nuestro mayor esfuerzo para este cambio de vida, aprovechemos pues queridos hermanos, esta gracia que el Señor nos da con este tiempo de preparación, que nos invita a estar vigilantes y despiertos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, muy bien queridos hermanos, para el momento de la acción que acción vamos a realizar para tener esa relación con el Señor para tener ese encuentro con Él tú en tu casa en donde quiera que tú estés uno de los consejos y uno de los tips en los cuales podemos ir caminando de una mejor manera este tiempo de adviento es sobre todo preparar nuestro corazón nuestra alma nuestra mente para tener ese encuentro personal con el Señor este es un tiempo maravilloso en el cual uno puede hacer obras de caridad es un tiempo de mucho frío de mucha necesidad tú en donde estés haz una obra de caridad ve en esas personas que te necesitan quizás no económicamente quizás económicamente pero también acércate con una persona que tenga sobre todo malos momentos en su vida que tenga y esté pasando por crisis económica crisis emocional crisis espiritual ayúdalo comparte con él da lo mejor que tienes si lo mejor que tienes es el poder dar un buen consejo el poder ayudar por medio de escuchar por medio de darle un abrazo hazlo estamos anhelantes por el señor pues preparémonos de una mejor manera y que mejor que ayudar a nuestro prójimo cuando el señor venga y vea que hemos ayudado mucho se va a alegrar mucho se va a alegrar de una mejor manera con nosotros cuando esperemos al señor aparte de estar despiertos y vigilantes también abramos nuestro corazón al señor por medio de nuestros hermanos terminemos pues nuestra lección haciendo el momento de oración en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor jesús te damos infinitamente gracias por esta oportunidad que nos da del poder estar aquí contigo y sobre todo gracias te damos señor por llegar a un nuevo año litúrgico más te pedimos señor que nos des la capacidad del entendimiento para el poder seguir en tus caminos y sobre todo darnos la capacidad para el poder entender lo que tú nos pides y nos dices en este tiempo de espera en este tiempo de adviento por jesucristo nuestro señor amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén yo les bendiga a todos cantemos cantemos al amor de los sabores cantemos al señor Dios está aquí venid adoradores adoremos a Cristo redentor amén amén amén